Y, hey, muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero, donde estamos dándole caña a las guías, a los trucos, a todo, a todo, a todo, a la campaña de este enorme juegazo, ¿vale? Y si no me creéis, pues vais a la pantalla, a la aplicación morada, ¿vale? Me buscáis XXRomeoDXX y veis la caña que le está mostrando, que es que me está pareciendo una verdadera y auténtica pasada, ¿vale? Para... un consejo que os quería dar cuando vayáis a empezar es cómo mejoraros para poder entrar mejor a jugar, ¿vale? Primero de todo, ultra importante, todos los tutoriales, todos los tutoriales los que deberíais hacer porque el juego tiene muchas mecánicas que no son usuales, por lo tanto, ultra importante que hagáis, pues eso, los entrenamientos, ¿vale? Porque el juego tiene una velocidad, tienes que acostumbrarte a unos movimientos, a una nueva temática, un nuevo modo de juego para los que no habéis jugado al Tenkaichi, incluso para los que hemos jugado a Tenkaichi, telita, porque es que tiene muchísimas cosas, ¿vale? Por eso os recomiendo que empecéis por hacer los tutoriales, ¿sí o sí? Luego, una cosa importante también es ir desbloqueando las órdenes de Zeno, que nos van a dar Zenish y las órdenes de... bueno, aquí tenemos, y los sellos de Wish, ¿vale? Nos van a dar moneditas, etcétera, y las órdenes, los sellos de Wish, que nos van a ir dando bolas de dragón, ¿vale? Que así podremos, pues eso, o coger más Zenish o ir desbloqueando cositas, 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 ¿vale? Vamos para atrás, y lo que también os quería enseñar es algo ultra importante para que no la liéis, porque, a ver, esto es tentador, ¿vale? Es tentador. Pero mi mayor consejo en este juego, mi mayor consejo en este juego es que no compréis personajes. Os explico por qué. Jugando a la campaña os los desbloqueáis. Básicamente. Esperaros a pasaros todas las campañas, ponerosla en que sea en modo fácil, para que sea más fácil desbloquearlo, pero no compréis personajes hasta que... ¡Romeo, ya está, le he comprado alguno! No pasa nada, los Zenish se farmean bastante bien, tenéis truco en el canal de cómo farmear Zenish, pero, sin más, no os compréis personajes. Y esto que sacaron en la preventa me parece una chorrada, porque en una hora ya tienes desbloqueado a Broly. Pero bueno, fuera parte. No compréis personajes. Cosas importantes a comprar. Yo considero que esto es importante, aparte que esto no es muy caro. Y esto es para cuando llevas un compañero CPU para que lo lleves como a ti más te guste, ¿vale? Por eso esto tampoco... esto no es caro. Y comprar esto lo compras una vez y ya te vale para todos los personajes. Segunda cosa, y bueno, casi primera cosa que deberíais comprar, son los objetos de destreza. O sea, conseguirlos todos es la base de empezar a editar tus personajes para que peguen más o se ajusten más a lo que tú buscas con este personaje, ¿vale? Tenéis que daros cuenta de que algunos tienen algún punto en contra, por lo tanto, ojito. Sí que os recomiendo aún así, comprarlos todos, porque aunque compres... Por ejemplo, tú compras este y te vale para todos los personajes, no es de un solo uso, ¿vale? Pero tenéis que daros cuenta, por ejemplo, reducir la habilidad de la comunidad, a veces hay algunos que son negativos. Reduce la cantidad de indicadores de Sparking para sufrir movimientos, etcétera, ¿vale? Según baja tu salud, aumenta el poder de las ráfagas. Hay algunos que tienen aspectos negativos, tenéis que daros cuenta de eso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tendréis que buscar básicamente la combinación que más os acerque. ¿Qué hacéis luego con esto? ¿Me habréis preguntado? Bueno, no me lo ha preguntado. Pues entonces, ¿para qué estás en este vídeo? Vamos a personalizar. Y vamos a poner a los personajes las cápsulas que hemos comprado, ¿vale? Para ello entramos en el personaje y se la equipamos. ¿Vale? ¿Qué os recomiendo de primeras? Que equipéis a todos los posibles con todas las primeras que tengáis. ¿Por qué? Porque así luego vais a ir editándolas. Ir cambiándolas. Pero si quieres utilizar el personaje, pum, ya lo tienes listo. Para ello, la manera más fácil, entras en el modo de selección. Y si os fijáis abajo a la derecha pone personalizar conjunto de objetos en Xboxes La X. Me imagino que en Play sea la cuadrado. Y me quiero imaginar que en PC, pues no me lo imagino, porque en PC no sé qué botones. Pero personalizas un conjunto de objetos y ya dejas el conjunto guardado, ¿vale? Con esto lo que haces es crearlo una vez y simplemente pegarlo en todos los demás personajes, ¿vale? Luego ya, ya os digo, en el futuro pues iremos haciendo guías de cada personaje. Porque la verdad es que no a todos los personajes les va bien lo mismo y sin más, ¿vale? Pero ya os digo, porque ya lo he puesto a todos. O sea, vamos a una lanzar. Y Baby Vegetta lo tiene con el mismo conjunto. Aquí mismo, sin mirar, pa, este. Lo tiene, sin mirar, pone el mismo conjunto. Y tal. Es muy cómodo. A ver, es tedioso, ¿vale? Y ya si te quieres poner en plan tiquismiquis de ponérselo a Jugador 2 y a CPU. A CPU sí que es lo mejor, sí que lo recomendaría un poco más que a Jugador 2. Pues hombre, depende si vas a jugar a partida, a partida. Pues hombre, a Jugador 2 no le vas a dejar sin nada, va, queda un poco pocho. Así que, sin más, daros cuenta de eso, tener paciencia. El juego tiene muchos conceptos que son innovadores. Y por eso lo primero que os digo y lo más básico es hacer los tutoriales. Porque si no, vais a estar muy perdidos. Sin más, espero que de verdad os haya gustado. Si es así, no lo dejen dar un like. Suscribiros, que ya sabéis que eso ayuda mucho en el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡A Curve Nur!